Red Moon Niños Un, dos, tres, triceratops Tres, cuatro, cinco, pentaceratops Y si ven nueve cuernos debe ser El que llaman estiracosaurio Tienen pico como el de un loro Y sus cabezas eran muy, muy grandes Y la hierba es lo que les encantaba comer Sin un cuerno y un pequeño volante La llegada de un carnívoro lo hizo temblar Solo corrió a toda velocidad para escapar El primer cornudo fue protoceratops El que corre veloz fue microceratops Y tal vez el primero de todos Fue llamado leptoceratops Tienen pico como el de un loro Y sus cabezas eran muy, muy grandes Y la hierba es lo que les encantaba comer Dale click a me gusta y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!